Estamos aquí en un nuevo video de Mobile Party para reclamar a nada más y a nada menos que el pulpo Porque si no les recuerdo mal, me regalaron el pase de batalla premium Vamos a reclamar todo, reclamamos todo Encudioso que hayan regalado el pase de batalla premium Si hay alguien que juegue este juego, que lo deje en los comentarios Si se lo están regalando a todos o solo a 100 agentes La verdad me gustaría saber si pasa esto Miren el avatar de pulpo, es un avatar, no es el personaje de Value Burger También tenemos estas 12 cofres, vamos a hacer un Uber Boxing Por ahora el juego me está pareciendo bastante curioso Algo que si debo recargar es las skins que hay No son tan atractivas visualmente como la de otros juegos que tienen rayitos y todo esto Y los colores y todo esto, de hecho ya mejoraron bastante los otros juegos Pero cabe recalcar que este juego apenas salió hace poquísimo Apenas se está empezando Y con un empiezo superior a muchos otros juegos Tiene un montón de mapas Terminamos de abrir todo Vamos ahora a tener aquí, también se supone que leí en la descripción del juego Que había una forma de conseguir De conseguir jugar con amigos No sé si dependa del server o algo así Si puedes jugar con amigos o no Pero por lo menos hasta ahora no he visto ninguna opción Que me deje jugar con amigos o invitar amigos Aunque yo no tengo amigos Así que no sé para qué quiero esa opción de jugar con amigos O gente con la que jugar Pero por si alguien tiene amigos Y quiere jugar con ellos actualmente Que yo sepa, ¿no? ¿Se puede venir? ¿Me regalaron un golpe? ¿Será que ese golpe es como el de...? No, nada más es la animación Venimos acá Nos cambiamos nuestro skin Al... Eso no es Al... Shiba Inu Al perro, ¿quién sabe qué? Al perro Shiba No recuerdo cuál era la traducción de Shiba En ese idioma Pero ya que estamos Vamos a echarnos una partidita Para enseñarles la variedad de... De qué... La variedad de mapas que contiene el juego También debo decir que... Que qué... Que en cuanto a lag y todo eso Va mejor que otros juegos que he jugado ¿Por qué? La verdad no sé Pero hasta ahora parece un buen juego Tiene bastantes niveles Bastantes niveles Colisión explosiva Es curioso Todo esto, señores Chequen el perrito Vamos a ver si logramos Clasificar Uy Justo cuando digo que el juego no tenía lag Se empieza a laggear como... Ja, ja, ja Qué cuna Pero sí, en todo el tiempo que llevo jugando Pocas veces he tenido problemas de lagge Pero cabe recalcar que soy de Latam Así que no lo tengan mucho en cuenta Que el programa que hay de internet Actualmente con el que estoy jugando Tampoco es que sea Algo que Un grupo grande de personas Y muchos dispositivos deban usar Pero aún así terminé Logrando llegar a la meta Como les decía, señores Hasta ahora el juego me está apareciendo muy bien No es como si Que Tuviera fallas recalcables o bugs De hecho es un juego simple Y Todo esto Todos los diseños y todo esto Se ve bastante detenido Incluso este diseño de Como este engranaje O esta cosa rara Que está aquí Este círculo Se ve curioso el diseño No vamos a decir A cuantos juegos de este estilo Me recuerda De hecho no hay muchos juegos De este estilo O si O que quien sabe Pero si Hasta aquí el video Este es uno de los tantos mapas Que hay Todavía faltan un montón Hay otros mapas Donde debes de ir Literalmente Solo en el skate volador Y la canción También es relajante Aunque si fuera por mí Le pondría la canción Del odio al juego En lugar de esta canción Que está sonando ahorita El camino oculto Creo que este no lo he jugado Ten cuidado con los obstáculos Cerca de la línea de llegado Ah no Si lo he jugado Ustedes adivinen El camino correcto Referencia a la existencia Uy se cayó ¿Hacia dónde estará señores? Ah me caí Que mala suerte Venimos por acá Venimos por acá Uy Ese tipo Sabe cosas Amanece En alguna bolsa Can hijo perro Miren como hace Breakdance Curios cuanto menos Algo que si He hecho en falta En muchos juegos Es que metan Algún baile chistoso Creo que ningún juego Ha llegado a ver A ese punto De meter un baile chistoso Que se pongan A bailar De forma graciosa Con referencia A meme La mayoría Son bailes genéricos Como los del Fornice Bailes todos feos Que quien sabe A quien se le ocurren Esos bailes Pero están bien feos Vamos a ver A ver si logramos Ganar señores Este mapa Está curioso Algo que también Debo recalcar Es que el nivel De competitividad Es alto No es como si la gente Solo viniera A divertirse Si hay bastante Si hay bastante gente Pro En la variedad De muchos juegos Que han estado Sacando últimamente Hay un nivel Completamente decente A nivel competitivo Ay me lagué Bien feo Y aún así Logré sobrevivir Vamos señores Esto se gana Fácilmente Ah se lagué Otra vez Uy si hubiera estado Más enfrente Me hubiera caído Después de este nivel Es cuando empiezan A salir Un montón De capas Después de este Empiezan a salir Un montón Realmente Esto es Sencillo Señores Puede que Ganemos Puede que no Ya se cayó Otro Ya solo queda Esperar Ay me caigo Uy ganamos Y esto Sería toda La partida Sin unes Hasta aquí el video Miren Como vela Miren Como vela Miren Miren Hasta aquí el video Ahora tengo Unos tenis De cobre Uno Ay subí Tres chanclitas Tres píldoras No sé Corre Corre Sobrevive Que buena forma De resumir El juego Y ya creo que Eso sería todo Gente Recuerden que apenas Salió el juego Hace como Tres días Cuatro días Está Bastante Mejorable Todavía le queda Para llegar A su punto Álgido Como ya les he dicho Que yo sepa No puedo jugar Con gente O puede que Lo único que tienes Que hacer Para jugar Con tus amigos Es darle En iniciar Porque no existe O que yo sepa Un lugar En donde invitar A la gente Con la que juegas Mirenlo Miren como Corre Corre Y ya eso Sería todo Gente Nos vemos En el próximo video Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días